Papi, yo soy Murky ¿Qué mierda de equipo lleváis? Murky sí que está Fukedai Va a ir a Murky, por favor Somos tres héroes, Oroel Hombre, eso tiene sinergia realmente Murky hace que el enemigo se confíe Y cuando está en bajo ¡Pah! No te engañes, Manda Al principio de la partida somos tres héroes, literalmente ¿Mafi ha modificado el emoticono? Sí Con sus puntitos de canal ¿Pero ahora lo tiene ya solo ese emoticono o lo tenemos al resto? Sí, no Lo tendrá ella solo, me imagino ¿Sería un traje? ¡Ah, claro, claro! Pues yo quiero modificarlo, también lo voy a hacer ¿Va a poner cero eso? A ver, la build que me ha dicho Lolo Pues bueno, vamos con... Ajá Con balas vampíricas La verdad es que cuando te he pensado eso, no pensaba que te iba a tanquear No vale, no vale porque no se ha gastado... Me he gastado 1500, que es más de lo que debería valer la pesada No, porque aún no está puesto La casa ha gastado... No engañes a nadie, puedo decir también el gasto 1500 puntos, pero... Ah, pero ¿qué hago yo? ¿Yo qué hago por aquí? Peleando O sea, es que realmente no sé ni qué hace la mención No sé, te digo todo Tienes que meterle 5 dosis a un pavo y luego cada vez que le pegues te mejora la pasiva Vale ¿No hay una forma... de desencantar todas las cartas a Gave? Eh, ojalá la hubiera Tienes que ir una o una... ¡Joooola! ¡Chaaal! Vale Ah, es burro Es que me van abajo Vale ¿Seguro? Ah, no Deberían de haber ido, pero... ¿Eh? Se han quedado aquí Siguen en la línea del medio los 5, ¿eh? ¿Eh? Así que... Sí, interesante También debería ir uno arriba, aquí ya es el principio Yo Tiene que ser Yerith Ha venido Varian Madre He pillado valita para practicarla, no tengo ni Pug DPR como Iban, hace... Años Bueno, Varian Uff, me está rompiendo el huevo Me puedo quedar con tu radio Uff, el puto Genji es un problema, eh ¿Qué es esto? Fabi no lo aprendí lo de donde iba Me moverán arriba, eh Cuidado arriba Ten cuidado arriba Allá voy Oh, héroes Justo a tiempo Las semillas de mi venganza empiezan a germinar ¿Quién me has conseguido ya primero? ¿Voy a por la experiencia de arriba? Voy a por la experiencia de arriba, voy adjetivo Bueno, yo a Varian le estoy dando mil vueltas de alguna manera No voy arriba Dardo debilitador, es que esta sí que ya no tiene básico Nivel 4, osea, dardo debilitador, y ponemos esto de perfore, para que no sea la de granada al menos. Deberías cogerte lo de que metes lo básico, bueno, tu me entiendes. No te entiendo mucho. Lo de que cuando metes el sueño metes 4... Ah vale, si, eso si. Mentira, el provocar varias. Voy al medio, eh. Voy al medio, a Maiev, a la Maiev. Que verá... lo sigo. Se pira. Bueno, a ver esta muy... ¡Pirad arriba! Ah no, Genji está aquí, está aquí. Pronto habrá otra tortilla lista para sin recolección. Nos da que hayan visto héroes. Vale, Murky te ayudo, eh. Vale, me queda arriba. A Murky nunca debe ayudarle en la CLA, pero... si muero no... La semilla está arriba, eh. Sí, pero... ¿Está yendo alguien a por ahí? Eh, eh, espera, es mi línea. Vamos para arriba, vamos para arriba al pecharro ese. Oh, voy a ver si caso a este... ¡Qué bueno en dormir! Sí, y lo que me he curado no está escrito. Este game de loco. A ver, voy a mirar la build. Vale, la estoy llevando bien. Su compi nos acaba de raidear con 11 viewers. Muchas gracias, su compi. ¿Qué estás pasando, tal? Muchas gracias y bienvenidos a toda la gente. Estoy jugando, eh, estoy jugando. Eh, Maiev. Va para allá, va para allá. Oh, ¿me puedes levantar? No. No. Hostia, ahí viene la carta. Noooor. A ver, ¿y ahora cuál me tengo que poner? Pues este de base. Bueno, de base. ¿Qué comillas? Madrita Void. Me debería de pillar la bomba de un Void para él. Vale. Creo que no ha pillado cómo funciona esto. Muchas gracias, su compi. Que te vaya bien. Eh, bueno, pues nada, bienvenido a toda la gente al stream. Eh, antes de que salgáis corriendo. En nuestro Twitter, estamos sorteando una figura Funko de Hanzo. Vale. Simplemente tenéis que acceder a nuestro Twitter. Lo tenéis como mensaje fijado, el primero de todo. Por si, bueno, os apetece probar suerte, ¿vale? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Requisitos lo típico. Follow a la... Lo tenéis explicado de todas maneras, eh. Follow a la cuenta del clan. RT. Y ya está. Y nada, y se va a sortear el día 25. Tenéis hasta el 24 por la tarde para participar. Lo dicho, está todo en nuestro Twitter. Hay un panel justo aquí abajo en la retransmisión. Que también podéis acceder directamente. Yo no lo sabía eso, tío. Pues... pues mira. Eh, eh, le voy a Majef, eh. Genji, Genji. Vale, viene Lagartus. Lagartus. Y se hizo tipo de... Puedo entrar, eh. Entró, entró al Lagartus. Eso que me olpe. A este le puedo zunear ahora. No sé yo, pero esta partida me parece que está yendo... ¿Que está yendo qué? Que está yendo bien. Bueno. Hay de todo. Hay un poquito de todo. Eh, puedo, puedo deleitear a melena blanca, eh. Oye, pero echad más amarilla con esto. ¿Obo caste a Tamer? Vale. Nos vemos. Va, Oni. Qué bella. ¿Puedo? Andamos ahí, eh. Voy pa' vosotros, eh. Voy pa' vosotros. Uh, la has hecho polvo. Sí, sí, sí. Me... Dale. Uh. Me quiere dar la misión. Cuidado, Genita, que te va a entrar Genji. Vamos a tirar aquí abajo, a mi hijita. Voy a tirar arriba, eh. No pulséis mucho en medio Cuidado Me voy, me voy Os vas a Mayer No Dale, campamento, campamento aquí, Margani No te lo pasa con Ana Si Si, lo vemos Los cinco están por ahí Cuidado Cuidado Que pasa, Oplita No Bueno Va Melena desde arriba, eh, cuidado . No podemos perder la semilla eh. Yo sigo tocando los cabones de arriba, un poquito. Yo también pero por abajo. Hostia me han sacado. Bueno voy para allá con los togarres. Y de arriba, deberíamos cogerla. Si. Buah melena. Ahí está abajo. Melena eh. Meloma está pillando. Estoy en varias. Voy a Genji para allá desde arriba eh, cuidado. Genji ahí te veo. Buf, casi le entro. No tiene ulti, no tiene nada. Dillo el azul. Ah, no. Me lo cortan. No, 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 no. Te lo ha esquivado sin querer, tío. Te has salvado la oreja. Sí, tío. Vaya. No, no. Nada bueno. Dejadme en paz. Corre. Luego lo metes en una ulti ahí y te cargas esos tres. Sí. Si me ulti es la conversión. Buah. ¿Y por qué te pillas? Contra el... Lo reventa. Al... A la muerte. Eso sí. Eso sí. ¿Qué podéis hacer vosotros contra mis terrores? Porque además no tienen nada para cortármela. Bueno, el Varepa ha atado, ¿no? Sí. Va a provocar. Es el único que tienen para cortármela. Bueno, la muerte tiene... Topas en medio, eh. Ten cuidado, eh. Madre mía, ¿dónde estás metido este auto? Y Valle. Se me había olvidado en Valle. Uff. El medio tiene... Tenéis que venir, eh. Voy. Porque si no estamos... Perdemos la línea en donde estamos. Vale, pártele los mil. 77 de carga ya. Bueno, transporte aquí. No sé yo. No me erutan la cara. Oroel está canjeado esta carta. No me sorprende que vayáis perdiendo con Eduir. Genji, ¿eh? Genji que está en Ana. No, no me están reventando. Ah, aquí no se escapa. Corre Lulo. Sálvate. Sálvate y estás solo. Mmm, el taunt. Lolo. Ah, vale. LOL. Es una máquina de matar al Lolo. El killer. Está a un nivel de juego espectacular. Voy para la teamfight, ¿eh? Es que vuelve a tener el taunt, tío. Te has sueltado dos veces enseguida. Lo he intentado, chavo. Tengo los autocarres, ¿eh? Sí, pero... Bueno. Entra ahí, al primero que tú quieras. ¿Qué? No sé. ¿Estáis sin tanque? Bueno, ellos no tienen a la muerte. Claro. Es que no, no podemos entrar por ahí. O sea, por aquí. Y luego meternos por aquí. Y yo detrás curando que voy a paso tortuga. Se van a intentar hacer nuestros campamentos. Supongo. No, se han ido. Pasan. Bueno. Pasan. He intentado hacer esto. Epa. Oh, se ha ido. Cuidao. Estáis sin healer, ¿eh? Son cinco. Tenéis a Lolo inmortal, pero... Se está terminando otra semilla. Y Melena Blanca... Está haciendo lo que quiere, ¿eh? Uff. Vamos a ir. Resetear, resetear. Quítaros de ahí, quítaros de ahí. Resetear el agro, ¿no? Como si fuera un pool. Os levanto, ¿eh? Sí. Venga. Están en el campo. Mira a Lolo. Voy a mirarte. Sí. Sí que están. Entramos a Genji, ¿eh? Genji. Vale. Me paro aquí. A este. Bien. Esa. Ese, ese. Tienes a Chum. Bueno. Cuidado este campamento, ¿eh? Sí, el campamento está ahí dando por el culo. Vale, Lolo. Vamos por Lolo. Venidme por aquí abajo. Me acabo de dar cuenta de que somos el doble dormido. Sí. Sí. Somos el comando sueño. Arriba están cogiendo. Bueno, no, 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 pero... No. Sin melatonina. Pero, mamón, ¿eh? Nos quedé en medio. Ah, vale. Pero... Pensaba que no se lo iba a cortar. No, no, es que no había salido aún. Venga, vamos a pillar. Qué poco sutil, Pame. No, no te ven. ¿Qué quedará aquí? Eh, creo que va a estar a la muerte disparando. Pues sí. Iba a decir, a los dos no os puede dar. Venid, venid. Te doy las gracias. Ya, solo tienen... Solo tienen tres, ¿no? A la muerte. Oye, oye, oye. ¿A dónde vais? Atrapa, atrapa, atrapa. Hay una no se debería de dar. No corte. ¿Duele el salopante? No, no lo puedo parar. Salí, salí. Estoy lejos, así que... Voy a tardar en volver. Voy a pillar fuente. Hostia, esta me ha llevado un toque, eh. Qué buena, Lolo. Voy a pillar. Que te atraiga. Que te atraiga. Puto. Dale. 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 No. Lol. Dale, pillo eso ya, eh. Pillo eso ya. Madre mía. Qué pedidillo de partida. Yo me estoy divertiendo, tío. Dame bien, pero lo paso muy mal. Intenta cruzar ahí. Va, que al vente se pone murky mamado. Mamadísimo murky en el vente. Mamadísimo. Mamadísimo. Si no me va a coger la vida, eh. Lolo al otro, eh. El Lolo sí que está mamadísimo ahí. Que no para, eh. Sáname, Lolo. Parece que puedes hacerte todo. Dolor. Madre. Yo no quiero ni mirar. Yo me caigo aquí. No. Era broma, era broma. Espérate, te voy a echar hasta los nanos a ti, Lolo. Solo ahora, eh. Toma. Toma. Ya va topado a tope. O sea, ya no puedo con más. Pero, ¿y por qué ahora? No sé, no sé. No sé, tío. Lo he sentido. O sea, lo tenía que hacer. Eh, voy a pillar a este. Pensaba que nos iban a echar para atrás, eh. Recoged la semilla antes de que lo haga el enemigo. Pero si me bajan más chupuntos bichos que ellos. Voy a pillar. No. No, porque no. Eh, estáis cada uno en uno de todas maneras, tío. O sea, ha habido focus nulo. Si fuerais a por el mismo, lo explotabais. Pero es que ha habido un momento de... Tendría que morir instan. No sé que menos movilidad tiene, no le pueden curar. Lo he dejado... Desde que me he muerto estaba esa plaquita. Bueno, estamos presionándolo lo fuerte. Están jodidos. Me pasa por juntarme con gente mortal. Yo creo que he cogido un talento al final, que no es. Ya me equivocan al del 16. Yo no digo nada de talento porque... Bueno, al final, a ver... No está mal. Lo que pasa es que... Contra un Varian, por ejemplo, que te mete el town, pues... Que te cures mucho... No sé dónde ir. Hazte el easy de arriba. Si lo he pensado, pero como vayan para allá. No van. Están en sus campamentos. Vamos a sacarlo, el de arriba, y... Tenemos la semilla, la tenemos que proteger. Si la cojo... Creo que te va a Genji. Si, te va a Genji. No, me hayas. No, hay Genji también. A ver... Intentad... El mismo. Que lo vuelva a pasar. Ah, pues sí que están aquí. ¿Te muere, Lolo? Lolo. Debería haberlo. Pero no os piséis el fuego. Ah. Claro. Sana a Lolo, sana a Lolo. Es que no llego, o sea... O sea, llego, pero luego me quedo así. Mendidito. Vamos a cogerlo de arriba y le metemos a los holes, tío. No me mováis, me cago en vuestra vida. No tengo vida, chavales, para meterme. Eh, no. Hostia, botas. Buena. Piraos de arriba. Piraos de arriba. Piraos, piraos, piraos. Yo no. Piraos de arriba y descenderle, tío. Anda. Que locura. Oye, yo no me puedo asomar, eh. El lane es muy arriba, en verdad, eh. No me puedo asomar tanto, tío. ¿Por qué va uno contra cinco todo el rato? Que luego me quedo... Vendidísimo con un Genji. Y con Mayer. Nooo, me ha cortado el... A ver, tío. Después de hacer el truco tres veces, has aprendido, ¿no? Aurel está poniendo trucos en el chat para intentar hackear al stream. Sí. Con esa ruta, Oroel... Pero, Oroel, ¿cómo quieres que vea esa ruta, loco? Sí, sí. Tienes que ver a esa casa, loco. Ruta local. Pone uses, Oroel, OneDrive, documentos. Tengo que estar en tu ordenador para ver eso. ¿Y quién le pone a su ordenador el nombre de su nick de los videojuegos, en vez de ponerle tu nombre? Claro, el nombre real, loco. Sí, nadie hace eso. Qué vergüenza, loco. Oroel, ¿es cómo se llamaba el bicho este de Zelda? En plan, era la princesa Zelda y el ruta era Oroel. Bueno, hasta aquí hemos llegado, creo yo, chavales. Qué va, qué bueno. Yo culpo a ese malgaming que va uno contra ti. ¡No! Uff, chaval. Calculate. Vale. Vale, son nuestros. Vale, vale, venga, nos vemos. Vale. Ese tío quiere acabar, eh. Cuidado que va a aparecer ahora la muerte. Todo va a ver. Ah, no. Cuando nos confiamos, para hacerlo. Yo me caguí, pero... Yo solo no voy a poder matarlos rápido. Nada, la muerte no se lo baja, eh. Qué va. No, no. Campamentos a tope, chavales. Este y ese. Voy a por aquel. Los de ellos. Deberemos ser siempre los de ellos, chavales, no? Ya está aquí. Sí. Voy a por los suyos de arriba. ¿Te lo has hecho tú solo? Sí. No lo podréis. Con Ana. Era una prueba personal. Yo creo que te va... Te va a acabar gustándolo, güey. Joder. A ver, le veo el problema de aquí... Es ese Variant, que te mete un town y... Y eso. Por mucho que te ocurre, pues... Eh, arriba, arriba. Vamos arriba, hazme del E5. Pero no tenemos Minen allí. Pero aquí manda, traelos para acá. Vamos arriba, eh. Vamos arriba. Ya no puedo pasar. Ya no puedo pasar, eh. Os va la muerte por detrás. Si venís aquí, estaba Aria ni a la mañana. Vamos a apoyar. Vamos a apoyar también. Sí, sí, sí. Dame. Venga, chavales. Fuera del fuego. Vale, vale, vale. Vale. Eh, varian, varian, varian. Varian, varian, varian. Les tuneo en breve. Varian, eh. Vale. Vale, para atrás. Anibay está canjeado esta carta. Remontada. Pues... Remontada, parece, sí. Anibay. Después de... De la que se ha liado ahí. Es nuestra tercera semilla, eh. La hemos subido así. Por ahí no hay heredita. La pillo. La pillo yo. La pillo yo. La pillo yo. Que nos damos prisa. La muerte todavía no está vol- Llega. Lo pillo. Ahora ya sí. Gol. No lo puedo creer. No. Hacho. Uu. Vamos a ponernos en sitio separado. Para que tenga que... Joder. Venga, todo el mundo a pillado, ¿no? No. Venga, que invocamos al Capitán Planeta. ¡No! No puede ser, tío. ¡Melena Blanca! ¡No! ¡No! ¡Me he quedado aquí! ¡Melena Blanca! ¡Píllala! ¡Melena Blanca! ¡Melena Blanca! ¡Me persigue! ¡Pana, no! ¡Pégale, pégale! Ya, pero... Si es que lo revienta, eh. ¿Me puedes sanar? ¿Me puedes sanar? Sí... Bueno... Si te doy, sí. ¡Para! Espera. ¡Stop! Es que te corre más prisa. ¡Ay! 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 ¿Puedes? El provocar. Bueno, a ver. Están flojitos. ¡Epa! ¡La muerte lo pillan mierda! ¡Toma, cabrón! ¡Que hijo de perra! ¿Lo ha cogido o será puto? ¡Jijiji! ¡Hijo de puta! El ninja. El ninja. Hacedos el Easy ya, anda. Y limpiad un poco medio, please. Cuidado con la salida, Elis. Tiene cuatro muertos, eh. Ah, bueno. ¿Queréis terminar? Calculate. Bueno. Terminad... No, no, terminad. Yo no puedo. Pues mira, tienen su Easy. Podéis tirar aquí en medio. Podéis limpiar aquí antes de que vengan esas catapultas y nos dan tras tras. Yo voy a limpiar el medio ese. O Lolo puede seguir dándole hostias a la muerte, eso. Podemos hacer una respuesta en el chat. ¡Tirao, tirao, tirao! ¡Tirao! ¡Buah! Como moráis todos ahí... Estamos muertos, eh. ¿Por qué le hacemos caso, Lolo? Bueno, ahora esa se la tenemos que dejar. Así que vamos aquí. Estos son míos. Hay un campo abajo, manda. Ahí sabes que van a estar si está el cacharro en el lado. ¿Lo intentamos? ¿Le damos uno rápido o no? No, son cinco. No, son cinco. No entran. Vale, está la muerte y todo. Así que fuera. Vamos el campo a ese de medio. O sea, el de abajo. Voy a presionar yo mientras tanto abajo. Que tengan presión de línea todo el rato, ¿sabes? Ah, coño que estén en este. Bye. Tenemos que conseguir matar a la muerte para el tributo. Si no, es que no nos vea. Invadimos el campamento. Sí, sí, sí. Solo puede estar Varian en el campamento de ahí abajo. O matamos a la muerte. Como que pueda. Ah, ahí está. Yo voy a hacer este. Hacerse el otro. Varian, miss. Varian, se mueve. A la muerte, vola. Los campamentos, ¿no? Es que están ya por aquí. A ver si tiramos a medio de un palo. Cuidado, no meterse bajo torre. A ver, tienen un campamento. Igual tienen que ir a descender. Ya cogelo de abajo, ¿vale? A ver si. Hace tiempo aquí. ¿Halo? Hace tiempo ahí vosotros. Bueno, si no me matan las semillas, ¿sabes? Nada, nada, nada. Necesito sanación aquí. Vale. Vale. Maiev se queda solísimo. Cuidado con el fuego. Genji. Vale. Ana, Ana, para allá. Sigue para acá, Ana. Sigue para acá. Está muerto. Ah, no. Se han sanado. Ah, a la muerte, ¿eh? Bien, bien. Ahora salgo. Ahí, ahí tengo yo a... Genji se muere. Va, bien se muere. Vale, es nuestro, ¿no? ¡Victoria, chavales! ¡Victoria! ¡Cachearlo, por Dios! ¡Uff! ¡Ay! ¡Qué estrés! Ah, así son las partidas divertidas. Hostias, al final he muerto un montón de veces. Mira su core como estaba allá. O sea, estaba en la shift. Podríamos haber ido al core. Es para darle emoción, que no nos gustan las partidas rápidas. No. No nos gustan nada. 30 minutos de partida. Parece que estamos aquí en el LOL, ¿no? ¿Estás en la nava? ¿Estás bien? ¿Cuándo ha entrado esta? Otra ninja. Como a la muerte. No me esperaba. No me esperaba. ¡Pup! ¡No me esperaba! ¡Bueno! ¡Qué falso! Pero porque... Porque salía a tirar ahí meteoritos. La verdad es que está muy... muy molesto con todas. Hay que botar al mamadísimo del LOL, pero vamos. Vamos a entrar ahí acá, ya. Lo acabo. No me esperaba. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.